perfecto un momentito y le damos de cambiar la mitad de los seguidores porque ya de hecho está cumplida así que hoy es de madre y la de las suscripciones hecho también que somos 31 suscriptores ya que está bastante bastante bien sobre cambiar ese momento mientras entrando la gente irán y voy a dejar de fondo el deck en realidad parece bastante mejor ahora mismo esto pero de fondo mientras voy compartiendo directo y voy haciendo los pequeños ajustes que no son tantos en realidad y y y y y y y Perfecto, eso es por ahí Y luego lo de la meta De los seguidores, la voy a cambiar También O sea, somos en el canal 263 Si necesitamos objetivo Está de puta madre alcanzado La cantidad ya vamos a poner 300 Ahí está, cantidad inicial 263 Pensar después de... ¿Cuándo, cuándo lo ponemos? Del 11, creo que está bien, ¿no? Por ejemplo Del 11 Mira, el 11 del 11 de 2024 Me parece ok De locos Los suscriptores mientras voy jugando y tal Lo voy cambiando Sin problema Vale, cambio esto ya para la liga Para empezar Hola, ¿qué tal? Buenas Pues tiene que ser, o sea, ahora mismo lo que estoy jugando es esto Pero ojalá en un futuro vuelva al mazo a una versión normal y corriente Bueno, normal y corriente Una versión ok Que no sea de ir all-in y tal y matarse con tu propio loto O sea, que... Que mola, en verdad De todo, creo que es súper inestable, sinceramente La última versión, la de los lotos y tal Y no me hace gracia, no me gusta Y la versión normal y corriente Pues está por debajo Del power level Así que bueno Cosas que tiene Esta mano... Está bueno contra Energy, por cierto O sea, que creo que quiere un coma Y puedo encontrar con el Steerings Podría ser un keep en realidad O sea, no me desagrada la mano No me parece mala, la verdad Voy a encontrar un coma Puedo hacer turno 2 Malévolen Que está bastante bien O sea, que sea, que sea, que sea Ahí está mi coma Se acaba de convertir en una mano hiperquipeable Solo lo digo Más relación hace nada ¿Es Mardu? Puede ser De jugar el malevolen O sea, me parece bastante mejor La verdad, no le voy a hablar Simplemente por eso Sin Mardu, bueno A ver, tiene Herramientas por una parte Que no tiene Boros Y Boros tiene otras herramientas Que no tiene Mardu Que puede ser la Luna O sea, ok Dios que sea, la verdad El combat de 3 está muy bien También Voy a decir que no Aquí no hay aparente No hace gracia ya Por eso No, bueno Tengo uno de mano, vaya No, no tiene uno de mano Aquí veo una tierra O sea Quiero que veáis El jugador promedio de Boros O sea, no tiene muy bien el porqué ha hecho esto Me esperé con mi oponente Acaba de hacer una LAN turno 1 No he tenido ningún turno 1 Por lo que ha equipeado una mano Que no tiene un turno 1 No entiendo, ¿no? A menos que ha hecho mis clips Puede ser, no sé Pero O sea, está equipeado una LAN Y no tiene ningún turno 1 en mano, tío No lo sé, no lo sé O sea, a veces No entiendo muy bien Lo dicho El jugador promedio de Boros Vamos a O sea, aquí quiero el templo, si o sí Que está de puta madre para el command Pongo el command grande y tal Prefiero hacer el steering para pillar otro templo Incluso primero, quizás El largo de 3, entonces Si la cara me pongo 4 tokens 0-1 Puedo levantar esto a la mano Y son 3 y 4, 7 Y bueno, 4, 8 Mejor Creo que tengo tantos steering Quiero ir tirándolo Y por lo menos Ir pillando LAN Realmente aquí Mire Obre y que también A la vuelta Sí Sí, sí No hay problema O sea, aquí Si me pongo Pillar a LAN En cuanto le quitamos La que tiene Concederá, supongo Y poco más Gatito Sí, voy a ponerme 0-1 Lo he dicho Me parecía súper rara Porque no ha tenido un turno 1 Reitero, ¿vale? Y aquí pego una gran O sea Es como que algo no cuadra aquí Simplemente O sea, ha sido muy raro Es muy extraño La verdad ¿Por qué tirando Talisman de curiosidad? Esto por qué Astro y se lo había decidido ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo puesto Que quito un steering Pero el steering Me gusta mucho Para pillar O sea, te pilla Commands Te pilla anillos Te pilla Y creo que el steering Es muy polivalente aquí ¿Ok? Y una respuesta muy rápida Y... Creo que prefiero Quitarme un talisman De la curiosidad Pues nada A ver qué tal Vamos a encontrar Energy, lo he dicho Que ipeas un concilio de turn Que ipeas matas y tal O que ipeas Para hacer un command de 1 o 2 En el turno 2 Y sueles ganar, la verdad No es un pelín así Como súper complicado Esta mano me falta eso Creo que voy a ipearla Por el devouler principalmente Quiero ver cómo es Esa roquita Quizás Ahí puede hacer mulligan O sea, que el devouler Puede ser muy bueno Muy malo, literalmente Depende de lo que pille Voy a ipear la mano El único marido de la zona Es para que no se juegue El cuarto de bowler Porque bueno Al fin y al cabo El revuelo de mano Está muy bien ¿Ok? Pero Por una parte Es un gambling ¿Ok? Que es eso Y luego por otra parte Hay muchos matches Contra los que es inútil Contra los que te hace una luna O lo que así Es muy difícil castearlo Si esto es Mardu ¿Ok? Bueno, no hay luna Que en verdad está bien Está bastante gay Un conmán por ahí Un anillo También te voy a decir Prefiero el conmán Creo yo Es que el conmán es muy bueno Voy a pillarlo Y haciendo mulligan a 5 Supongo que irá bastante corto De lance y tal Y creo que el conmán Le puede dejar bastante rollo Voy a hacer conmán Pongo 0-1 Y juego luego con mi conmán Y te sirve la lan Por ejemplo ¿Vale? Y gatito ¿Vale? Bueno Vale Aquí quiero el cocilet Lo quiero quitar ya Me puedo Yo lo puedo esperar Me no pasa nada Dos cartas en manos Solamente Ayani Voy a quitarme el guide Porque crece y tal Bueno Porque va a trigrear realmente Aquí el ocelote Y estoy pensando En lo de ponerme tokens O hacer scry y robar Aquí le voy a quitar un adan Que es eso Que es súper importante Va a hacer luego tal Fecheo A1 Va a hacer el propio bosque No hay problema Bosque 6 Está Me pongo con 7 Depende de lo que encuentre Alright Vamos a hacer Para explicar aquí hacemos la del grinder con el celote dios es que la frase me encanta en serio o sea no sé hay buen amigo me lo pegó irán y me encanta la del cliente vamos a la del cliente con el celote está muy bien aquí de hecho pues esto puede bajarlo luego y pueden cantar con un utopia para el arroz así que no hay problema pero si quiero fechar ya no creo que está bien para quitarme las de en medio realmente aquí he hecho que le puedo quitar el negro y el blanco de losamente con rojo vale y puedo no buscar otro templo que sea lo idóneo que hay pero puede buscar una fecha para poder tirarla en joven y vale por ejemplo o sea él seguramente va a atacar con los gatos también para poder tirar a la yani y incluso puede tirar ahora tío el el putísimo en joven por lo que pueda pasar un poco no nos falta no es necesario vale vale o sea tengo motivos y no es necesario hacerlo si no entonces nada la misti cuando ya no pega el celote tiene bastante valor como para que con él va a pegar con el 2-1 y el 1-1 entiendo lo que damos aquí le voy a tirar ya a ver si le da por tirar un rayo o algo o sea si tiene el rayo en mano puede tirar un rayo un gato también puedo tener paciencia ahora mismo no voy a tirar nada yo creo que entra bastante daño he tirado ya el unholy lo quiero tirar allá de mí obviamente quizás será mi turno en verdad pero bueno no nunca sorvete eso me fuera no 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 rojo y me ha interesado ahora mismo o sea no bueno es que él no puede pasar a combate y realmente no puede ir como baiteando entre comillas el coche de retorno vale y yo tengo que cierre tu hermano o sea tiene que poner más presión en mesa para que la tomación con esto a quitarme el bloque realmente que tampoco me preocupa mucho aquí me ponen tener un trigo bien el porque hace esto pero bueno es para que ponga el toque antes de esta fase voy a tirar el cocibe 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 voy a tirar el coma que pasa que para no tontería que yo lo sé pero que es que tengo unos motivos no no hay problema o sea creo que al final tengo la parte tan controlada que el anillo va a hacer en poder más que nada puede hacer un coma de pongo unos pocos de toques que hay bastante y ahora controlada que hay sin ningún problema Vale, raptor a secas A ver que cae Tenemos un Otro raptor Vale Bueno, si no tiene más lands, ¿no? Antes de ello, lo que voy a hacer es ponerme lo dicho Son 5 tokens, 5 y drawback, así que bien Con esto, debería valer De hecho, voy a obviar la langa ahora mismo O sea, el templo está muy bien, pero tengo las Ya tengo una base de maná suficientemente ok Vamos para hacer lo que quiera Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre Decía que lo que veía iba a ocurrir Somos especiales Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces No puede ser La última noche en Tremor, 25 de octubre Solo en Netflix Y bueno, el breaker Me quito una land Le voy a pegar un enjouli Bueno, voy a pegar primero Me quito una land O sea, que le quito para la land Pega con el micos Pound, si me cierro el log Le tiraba un joli a uno Me cargaba los dos O sea, al final Puedo controlar el game Sin tampoco Ir en plan all in Que no hay problema Vale Tengo que ir a mano Manuel me gusta El malevolen me atrae mucho ahora mismo El malevolen de que pelle un laberinto Lo que pasa es que estamos de Drago, vale Estamos contra Tron A secas O sea, que el CD Que de cierto va a venir bien Pero estamos un de Drago Que es lo único malo aquí Esto tampoco es nada malo Qué buena hostia ¡Gracias! 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 bueno y vamos a ver si tiene tron de mano uy al palo va a ser que no quiero quitarte la última siempre o sea que realmente por detrás le quito la lan bueno bluetón o sea rollo es este tipo de tron a la vuelta sí holand y luego sí holand y luego decir alán y bueno vamos así las lans vale de hecho tengo aquí seis tan me quedan 34 colgando puedo buscarme otro templo jugar esto hicieron siete para hacer la vuelta mico spam y wall breaker que sí con eso suele valer la verdad la tenemos que strong quiero bluetrón sólo ya por los anillos entienden los cositos de morir quiero nombrar anillos realmente con esto y quiero water skate aquí can supongo que llevará entonces voy a quitarme anillos no voy a quitar todos porque no sé muy bien de qué pie coge a mi oponente pero pierden un par de ellos quizás y me va a quitar breaker y un devourer bueno bluetrón ojo tendernos vía punta a ver ahora lo que lleva con si tu morir de main pero que podría ser lo que hay realmente no sé o sea nunca son malos actualmente joder con el metal y todos son muy buenos con si tu me morir siempre 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 voy a equipear la mano de la mano me parece bastante ok los maravillones te dan mucho ram pero que hay que es la utilidad fin al cabo esto es buenísimo por ahí estoy apuntado en una cosa que parece tontería pero puede ser útil y explicar porque ya lo digo o sea mi apariencia con si tu memoria decide cien por cien vaya y creo que no es mala idea aquí cortarle esto dejarle tapet o que ya la vuelta a hacer templo cuando escape y exigirle el mapa por ejemplo puede ser una tontería hasta que el que a final se está pegada y poder jugar libremente esto tío voy a intentar porque me equivoca realmente la verdad pero creo que tiene que ver realmente que es la pestaña y la pestaña que te pero a veces viene el ramble quiero obviamente hacer a ver si me lo tiro me da igual pero quiero hacer comercial con la mist y por eso lo digo justo está muy bien todo lo quiero todo 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 y en mi casa sí pero están muy bien todos literalmente todo todo quería templo y que los dos micros para no hay sin duda de aplicar en discarso ganan ley de escala y ha caído un mapa también aquí hacer comercial vamos a hacer surveil nuestro viaje en el top tratamos de dar amigos para haber puede que caiga se ponen aquí un casi tú me morí yo no digo que no el precio no es bastante idónea la verdad quitarte esto tiene dos minas al fin y al cabo voy a intentar quitárselo claro a lo mejor eso lo he dicho le cae un cosito me morí que lo más probable papá para cuatro ahí que no quiere cortar todo sinceramente no sé qué herramienta fue yo ni frente que o sea cuando se haría su juego y tal no sé qué herramienta llamo no blue tron que pueden ganador reventar la cabeza para así decirlo un rollo que no tenga tron y tal no sé me parece interesante saberlo porque ahora mismo no sé voy a fechear de uno voy a jugar el malevolen aquí lo tenemos en el grave así útil no tenemos nada no o sea la shift team realmente me la pela aquí también puedo pillarlo o mandarlo al grave para tener más tipos me parece ok vale me voy a montar con el comand bueno es necesario prefiero gastar ahora mismo el anillo o gastar el comand o sea el comand es la polla eso lo sabemos todos pero ya no turno y aparente hacer un comandante de ello voy a tomar acción que no está haciendo absolutamente nada corta no me voy a negar a menos que pague x material alguno creo yo me apela bastante la verdad porque la admite uno que hacen en la cursa no tiene porque se papea no tendrá más irrupción supongo que va a hacer un comand de uno otra vez que intentará sellarme pero de cero me ponen te creo ha fumado algo sinceramente aquí joder porten of calamity vamos a no saber que aquí chicha o sea tiene en la cura pero ni se den tiene el mismo en la cura y tiene luego pues no tiene forma de descartar nada si pilla la lan sí que es cierto que me la lía parda o sea que se queda puto en la cura mío que no es coña y no tengo forma de cortar esto de jugarlo ahora mismo dice bueno en control vale o sea lo suyo sería hacer ponte nos calamity tirar de la font por ejemplo creo yo instant ya tiene en el grave así que no hay problema y podemos cortar el sorcery y rezar a ver si pilla trono es verdad que me la lía creo porque es que se pone con son siete nueve manas diez once doce podría gastar esto a pelo el guardañudo sin un problema depende si no tenemos letal pero claro si no me la lía y luego tiene otro recurso que no me se tenga aquí que le valdría diez manas jugar o sea también podría jugarlo si quiere realmente no tengo mucho para agua en el sentido de que bueno pues está ahí pero la mejor jugada aquí realmente eso es hacer porten que lo que hace esta carta de verdad que no se suele jugar la verdad por leerla un poco de velito para que llegar of your library for each car type you may excite la cara fueron a can of that type from a monday en poder recibir el graveyard y me que esa spell la corta de la verdad sabería el control de una mira así me deja libre a mí para hacer mi anillo en el turno esto y damos una presidencia lo dicho si pilla tronita si pilla algo así más o menos útil no no se sabían harán eso no le valdría no se transforma de la por 6 vale 456 perfecto no pasa nada tengo delirio así que ok me quiero copiar el micos paun y pegar te eran y está haciendo raras partidas no se está como que siento que la poniente de bolos bueno de poros de marco ha equipado una mano bastante mala del primer game ok luego la ponicia mucho el tema de Bueno, pues la base de mana y tal. No me arrepiento de haberle hecho eso al mapa, ¿eh? O sea, nos hacía drone y nos la liaba parda, la verdad. No ha estado nada mal. Y sí, seguramente si hubiera hecho el Watt Escape, le hubiera caído ahí el Consistente Memorial Trigger para no salir al mapa. Así que realmente no me arrepiento de esto. Se puede quitar la mano. O sea, tenemos templo, templo, que está muy bien. O sea, es muy potente, ¿ok? Para cualquier tipo de pello que tenemos el Devourer. Más a quitar. Creo que jugaba a... ¿Qué es lo que juega? ¿Puede ser drone o así? Pero en plan mono-green drone creo que es. Puede ser. O sea, me voy a intentar pillar un Mikos Pound. O algo por el estilo. Dame entonces el Rumble aquí. 100%. La mano es que sea mejor contra drone, pero sí que es cierto que puedes invocar en que ser muy buena. O sea, si pillamos ponerlo con el malebol en un World Breaker, un Mikos Pound, un Mikos Pound, un Mikos Pound, un Mikos Pound está de puta madre. Si vemos a Mikos Pound, todo bien, todo correcto. Vamos a ver. Y Styrings. Y se pide en command. Su mano también es súper potente, ¿eh? No está jugando brecha, ¿vale? Sí, por el KZU Plan Forest. Voy a correr como un hijo de puta ahora mismo. Tepía la Shifting aquí, ¿eh? Aunque mejor creo que el laberinto, ¿eh? En este punto. Y Rizarro no tenga brecha, realmente aquí. Vamos a hacer un command. Luego anillo, ahora mismo. G1 es un poco lo que tiene. G2, ya que no consisto de humor y supongo que... Todo bien. Y ahora va, please. G1 es un poco lo que tiene. Así que a brecha ahora nos morimos. Tiene el draw del command y el draw del turno. O sea, es probable, realmente. Es probable. 2 top, 0 bottom. ¿Brecha? No, quiere ver de Mikos Pound, ok. Vale. O sea, tengo anillo, me puede recuperar bien. No es... O sea, es un problema. Pero tampoco es aquí el fin del mundo. El cepillo y Mikos Pound, por ejemplo, con el anillo, lo puedo jugar con Kiker. Como tengo un montón de templos en la mano, o sea, le puedo sacar mucho provecho. Vamos a ver, mira, hablando. Uf, el command es muy bueno, ¿eh? El puto coma me habilita a hacer el recubro a la vuelta, creo. Cero coño. A ver, prefiero aquí quitarle rollo... Voy a quitarle el laberinto aquí. O sea, quiero intentar dejarle por detrás en mana y que no me haga la puta brecha, que tiene sentido, ¿no? No hace mi copa, 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 ¿no? Por ser otro templo, realmente. Da, da la situación. Ahí está. A la vuelta, quizás, la mejor jugada sería hacer... Mikos Pound con Kiker, hacemos templo a la mano, buscamos el laberinto y nos quedamos con un command más o menos aceptable, ¿vale? O sea, es que está muy bien aquí. Canjoli. Casi tu memori. Las flautas también. O sea, las flautas molan para... Voy a pensar aquí si quiero hacerlo del equilibrio entre anillos y tal, ¿vale? Pero... Que espero le que diga brecha simplemente con esto, ¿vale? Que no diga otra cosa. Y le jodo ya su plan principal, para así decirlo. O sea, quiero quitarme esto. Breaker. Me puedo quitar en Rakul. Y he quitado algún que otro anillo, ¿eh? Los anillos son bastante inútiles. Entre comillas. Siempre... Es lo de siempre, ¿vale? Básicamente, en algunas situaciones también otras. Pues no valen para nada, un poco. Aquí quiero quitar esto, tal... Rakul y yo los voy a dejar, creo yo. Voy a quitar... Es que anillo voy a dejar un par de ellos. Por el tema del robo, si lo logro hacer rápido... Hay que pegar manos muy potentes, ¿ok? O manos muy potentes o que tengan simplemente el concepto de morir. Voy a hacer así. Creo que me está pasando la mesura de pasada. Decía que lo que leía va a ocurrir. Somos especiales. Esta noche va a haber tormenta. Van a llover peces. Va a parecer que la última noche entré. 25 de octubre. Solo. Vale. Esto es en Kip. Siente grado, es que es cierto, pero al menos es una buena mano. No está nada mal. Vamos a ver cómo de rápido es capaz de ir mi oponente. Azul. Anillo en el 2. Pregunto. Sí, ¿no? Ok. Bueno. Dolor, pero ahora que aceptarlo. Aquí poner el utopía a la misma tierra no me gusta nada. Por si me cae un micospam por su parte a la vuelta. Estamos en una posición. O sea, los dos hemos tenido una buena mano, un buen Kip. Pero, ostión de drago. Hay que intentar improvisar de alguna manera aquí. Y ver qué es lo más rentable. O sea, voy a pensar un poquito y tal porque es importante. Es súper importante ahora mismo. Si hago talismal, me pongo, puedo hacer un comand de uno, tal. Lo puedo hacer. Es que creo que no quiero hacerlo porque le pongo una misma rank. O sea, me parece una puta mierda. Quizás rente más aquí hacer comandas seca, ¿eh? Hacer comand de dos. Intentamos pillar una tierra que de dos manadas. Pero claro, si yo le miro que a un micospam por su parte. No, micospam por su parte no puede caer. O sea, con Kiker, con Kiker me refiero, ¿vale? Pero siempre acaba una brecha. O sea, la brecha aquí ya sería... Ok. O sea, me muero. A secas. Hay que tener cuidado con eso. O sea, me muero. O sea, me muero. Hacer no exigir. Esta nación hacer comand de uno, por si encuentro o no. Pero es que haciendo que hay uno y tal, no voy a encontrar el post-consistro. O sea, es que puede ser, pero yo que sé que me la juego mucho. Realmente, ¿vale? O sea, no me conviene. No, gracias. O sea, quiero lanzar aquí, literalmente. O sea, me parecen bien, pero no. Va a ser que no. Hoy no. No está mejor. Vale. Es normal. Y un bosque por tu parte. Ciernes T-Rings. Es bien, come. Tienes. Y un bosque. Quiero pedir aquí una surveil, creo yo O sea, una fetch para hacer surveil Me conviene bastante más Puedo hacer talismán con los dos tokens O sea, la vuelta no me va a caer con kicker nada O sea, por ponerle aquí la utopia digo, ¿vale? Puedo hacer talismán por aquí Me quedo con 3-6 Tapeo tal, pongo otra aquí, me parece bien Tengo bastante más manada a la vuelta Más la fetch con la surveil Que me puede traer algo importante Quiero decir verde, gracias Tampoco me voy a poner los mismos Los utopias a la misma tierra ¿Por qué? Porque al final aquí Bueno, pues yo voy a tener que usarlo en semana para jugar proactivamente Y si me quedo que ha interesado con un cosito de memoria me va a doler Pero bueno Buscamos fetch Y damos turno Tiene el anillo que es un motor de robo buenísimo Que es la hostia O sea, cien por cien Y que le va a dar lo que quiera Al fin al cabo Y el nuestro va con retraso Pero es que aquí tengo que retirar Si o si el micro spam Para intentar dejarlo por detrás un poquito Y son un poquito Y así Y es que tiene que ir a dividir Y es que tiene que ir a la puerta Y es que tiene que ir a la puerta esto sí lo quiero esto 100% en bruntas la obra la salida combate el anillo por si me hace una brecha depende si emiten ra cool no importa tanto pero si meten un amor si sabe meter un amor literalmente creo me sacrifica la mesa entera vale y quizás tienen que tomar acción ahora hacer el comando ahora de al menos con un verde un par de verdes simplemente por si pillo un word break que le quito un alan por ejemplo sigo dejando por detrás o si pillan por el estilo vale pero tengo pensado todavía bien creo hacerlo ya esto como han estado que hay pero tampoco como puedo remontar esto es que porque no quiero nada aquí o sea no está lo que quiero literalmente pero tengo que pensar entre esto podría intentar encontrar una flauta con el steerings y hacia el anillo tampoco es malo aquí muchas gracias barro 66 por el follow y bienvenido al string ahora 12 en for the follow en world con tres fringos gay en joe it estamos viendo aquí a ver cuál es la mejor jugada que hemos jugado con la brecha a la vuelta en más con el año aquí robando un montón mi anime protege o sea me explico mi anillo me protege en este caso de la hostia de la opción el letal literalmente pero no hay ninguna jugada que aquí me haga mucha gracia realmente hacer con mucho malévolen quizás a puedo hacerlo así botón botón todo hacer malévolen ahora no quizás el steering más que nada porque voy a pillar una planta viene una carta más es importante la verdad muchas gracias barro 66 por el por la sub tío de verdad y muchas veces por el apoyo yo lo digo de verdad muchas muchas gracias por el apoyo en serio después te parece vueltos y te enseñó ahora cuando acabamos la partida para no perder el libro un poquito y no no cargarla y tal va a hacer el coma es normal tiene miedo y se quiere poner 2-0-1 si no tiene por qué profundizar realmente aquí ahí está la flauta pues en mi costa aún vaya por dios esto pero claro tengo una ciencia ni yo decir también brecha por ejemplo vale que me he hecho tenemos 5 se hace el anque de rojo son 678 le daría para jugar en verdad a la derecha mío un poco una tontería y decía ni yo tengo yo uno por eso me gusta quitarlos pero o sea que quiero hacer el anillo la otra opción es decir anillo o decir brecha voy a decir brecha y voy a rezar la verdad bastante aquí a pues y también anillo aquí o sea te encuentro con el anillo y activado eso me quedo con son 4 5 8 9 manás me quedo cortito tío por 1 el 0 de bich como se escribió esta mierda el puto solo de bridge late como era como era no recuerdo dónde iban las h en serio vale ceros de bridge aquí está nombrado no perfecto vamos a retorno y verdad estamos como muy cerca la verdad si si te hache está muy cerca de morir de ganar la partida a las dos cosas pero de por ahí pues se puede ser si va a llevarse el derecho derecha de una muy buen racón ya depende vale por la mano entonces morimos ok tengo sacrificar son el contador estar x en sacrificar quince permanentes y ni de coña tengo no ok tuya buenas noches valdur qué tal cómo estamos vamos antes de que ahora si cuando la versión nueva estoy aquí aunque la tercera vale que no es voy a quitarme un anillo mientras que veis la lista y tal vale que me ha perdido volto voy a quitarme un anillo voy a meterme en el tercer de power para pillar un poquito más de hate vale y quizás con la falta nombre anillo mejor la verdad o sea aquí podría jugar mela a en vez de decir brecha que con tantas cartas que robar realmente ha profundizado porque tuviera la brecha en mano que hay simplemente pero vamos a dar la silla ver qué tal son muy buenas no va a intentar sale por detrás y el coma me va a restablecer la vida entera en serio en el 3 en mi costa va a caer y me va a sobrar maná seguramente menos que metí de aquí un zonocid programas muy bueno en serio es buenísimo y tiene de burin en mano al fin este mancha quieres ir lo más rápido posible y tener también tu respuesta y tal como puede ser el propio con si tu memoria pero es un poco eso y que es quien tenga la mano más potente al final depende mucho están de dragón de play tiene también su importancia obviamente pero es eso tiene lo típico fin al cabo y aquí puede que me caiga en el 2 un fondo sirvió en serio esto está muy bien quiero meter esto debajo que hacer un súper comand ahora no tiene un coma en el vale si pincho aquí un consistente mori le dio el tipo otro digo en serio o sea si me da a enderezar y jugar mi misti lo voy a dejar ahí vamos pero toda la puta partida aquí no quiero nada realmente está bien pero no y el templo está muy bien muy bien también pero que es que otra cosa mira el comando también mora mucho 65 no me da todavía no no pasa nada aquí va a caer mi cospa uns quiero quitarle el laberinto aquí si por encima de los anillos y tan si quiere volver la mano que lo devuelva que no hay problema con eso va a hacer un comand o sea es que eso entendido la mano ha sido hiper salvaje tío la mano que me ha abierto ha sido hiper salvaje la verdad o sea buscamos en la templo hacemos un comand de tres hacíamos escrités de la vacar y no me encantaría ver las cartas que íbamos a ver las tres cartas simplemente pero aquí lo dicho si me llamamos el concierto de mori nos quedamos con hacer un micófono a la vuelta más el concierto de moribaca verás increíble totalmente increíble vaya 3-0 no está mal podría tener una versión de derecha algún día al canal la verdad o sea creo que el mes que viene me encantaría traer más storm y tal y masterizar lo y rollo traer una guía de sideo como lo veis que os parece hay por el chat esto hormonas a esto en un mazo bastante divertido de jugar no es divertido contra para la persona que va contra él pero bueno o sea así si lo juegas tú claro es un poco lo típico no pero parece interesante sinceramente traerlo que os parecería que mete también cáliz de banquillo y tal decide me parece súper interesante un par de copias pero también combate mucho mejor agorio y me como totalmente como estatista en esos mazos pero bueno me parece buena idea tiene muchos seguidores si la verdad que hay mucha gente que tenemos van a storm y hay una mucho guardista sinceramente ya creo que son razones por las cuales quizás este puede ser el mayor reto entre comillas que sí que el mazo no es igual de difícil igual que editan vale eso lo sabemos pero me refiero este deck interactúa bastante más con un oponente que de lo que interactuar irán obviamente vale lo digo por eso y no es un de que sea típico como tron y tal de y tú a ir a tu juego realmente también cuando tiene tron tiene que interactuar con un oponente y bueno joderosa que resuelve tu payos vale que no es un mazo rápido para así decirlo más vamos a ser sinceros tron no es un deck que te haga mira ya tengo siete manas y aquí te va a matar en dos turnos o sea te clava algo que da bastante value realmente la partida y te empieza a controlar con ello puede ser un caro así vale pero hasta el letal aún le queda ok por así decirlo lo que pasa es que es un mazo más difícil de jugar en si yo creo yo que amoled con esto que va que van o sea por lo de las pilas del exilio que va yo lo voy tal en físico y que no no es que sí que tiene tres exilios pero que no es gran cosa realmente en serio y luego los daditos y tal sí sí que no hay problemas quizás las primas partidas mejor se está un poquito raro pero que luego va automático que no se hacen solo algunos exilios y ya está no pasa nada ya como puede ser no me equivoco y aquí tirar esto tío aquí hay varias probabilidades las cuales son de robarse se quiere encontrar el rojo que rosa muy bien si es ya un mod sí que me gustaría hacer quizás mi cospauma por el rojo sin kicker sin que querer literalmente aquí está la opción de hacer templo turno 1 y si me robó en el 2 otro templo que renta más aquí turno 1 stearings podría tener un templo un laberinto o hacer templo directamente si me maná más es importante es por el talismán me refiero vale creo que es que también quiere tirar quizás rente un poquito más no voy a intentar hacer esa línea o sea con tu uno templo tu no doble impune totalismán into stearings y para adelante pero de la hora sí es verdad que no tengo el comand de uno que puede ser tan súper importante quizás para hacer este viento no una bien estoy bien por su parte pues no se nos llamó vale esto es el como del bruce que él pero comparada vuelta puede ser posible ya estoy guardando la misti para que no vea que tengo el rojo simplemente y hacer rollo brevín pulta lismán in to steering para un ejemplo o incluso si dales todo está bien aquí creo que tenga la vuelta vamos a ver si sobrevivimos porque lo dicho este más te voy a hacer perfectamente bruce que el blade y la partida tambor bueno con maná extra vamos a ver y teniendo ya el glaring en mesa de bárbara combate me muero no crack hijo de mi vida malévola bueno vamos a ver si yo muero no aquí pilla la blade o la saga vamos a ver que ha pillado la saga no se vio la saga tiene ya blade en mesa no permite por ahí permite me apelar un poco y también está hace bastante daño realmente que no es tontería el puto mazo de los cojones volumen a me quiere decir le haré el esto ok volumen a me quiere decir le haré el esto ok y pensamos hacerlo ahora pero en el mantenimiento en verdad y allá quizá mi turno realmente creo yo por alguna razón que viene a pillar la de él tienen coman que no sé quizá el coma de 2 no sé qué va a hacer en mío en mío de aquí tiene mal enderezado y la línea súper por culero el bicho cuando el de que bastante la verdad la versión está con la espada y tan interesante está guay voy a la saga y y voy a tener un comer respuestas estoy lipo que tenía hecho mi turno tío que mi puta madre me muero en la pregunta no se han hecho cálculo de 6 me queda uno bueno si pillo otro coma me muero literalmente en el que lo he hecho en mi turno aquí si se está totalmente el player en fecha de mi turno solo mi turno si quieres el comandé 2 te paro los dos tokens si hace mucho daño hay pupa y tienes otro a ver ya ha tirado no al grave con el malevolen y ha tirado otro de por sí en mano tiene otro vaya por dios pues nada si era hacer mi turno que sí que me hace otro coma el tercero en 15 cartas bien pero tengo un montón de sí que contras más a veces realmente porque la cual está muy bien ok para cargar te glaring o el propio brusque y luego hay bastantes cartas realmente que son inútiles como por ejemplos de bowler los breakers los anillos tampoco me hace mucha gracia la verdad lo que comiten y tal sacar que lo puedo prescindir de ellos para hacerlo así poquito menos en racules por ejemplo también no puedes en una copia ni tan malévolen por último son más que nada porque me parece lento simplemente igual que los en racules aquí siempre mínimo uno me gusta llevar un en racule son bastante ok voy a hacer turno uno top y aquí pero quiero decir rojo vale o sea ya que tengo doble pay off doble pay off a ver tengo doble steering en mano vale pero creo que me renta mucho decirlo aquí en serio ella me quito de tener que pillar la show o tener que pillar una lan así del estilo vale al estilo intentaré un coste 7 o pillar un templo por ejemplo algo así al fin pues mira le va a caer en julia la haflin y voy a hacer el stearings son y bueno si pase stearings pillamos con un templo o un coste 7 lo que haya pues no está más nada está muy bien todo de hecho no me entiendo así dios como trabajan en sanjoli a pico y para nene madre mía agua está guay la verdad me gusta me gustan bastante de ahí maya muchas gracias esto la verde y pilla la blade cuidado esto me quedo con 3 aquí si voy a coste 7 si quiero por él como me refiero mis tías secas por incluso no fechear o sea con la ya y maya me podría rentar pero es hacer el stearings o no voy a dar turno incluso el contáinero puedo guardar este turno un poquito más grande depende vale 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 Saga. Ok. Ahí tiene el Raiden MS. Saga. Vale, no hay mucho que pillar aquí. Por cierto, templos me queda uno, ¿no? Para pillarlo ahora. Si me queda un templo, ¿vale? Puedo hacer mi spam con kicker y pillar el templo, por ejemplo, aquí. Si hago el... O sea, si no tengo por qué hacer el cociler no lo voy a hacer porque quiero hacer un cociler más grande y tal. O sea, quiero hacer un cociler que literalmente gana la partida porque lo haría de una barbaridad. Ok. Si no lo tengo por qué hacerlo, no lo voy a hacer. Pero si lo hago, lo haría de dos. Si haría escribe 2 y Dragoacar. Por ejemplo, a la puerta puedo hacerlo el... 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 salió son tal 567 me pongo si le toquen a buscar y tal y puedo dejarme se puede robar dos cartas entre comillas me entendéis ya depende veces lo mismo que se quiere contar con el templo pero lo dicho me pongo 7 tomen es igual que saltan los trícesos vale vale se sirve una flauta pillo o si tú me muero incluso son dos de la usa al fin y al cabo incluso no entra con él me vale realmente y se la lío y tal está muy bien todo voy a quitarte esto voy a dejarme el unholy backup van a ser los dos y en mi grave no tengo así nada útil vale sumida verde 5 tal busco tengo que gastar 5 de aquí no me importa el mismo hermano ni de coña se arroyo es por no tener que buscar una fuente de rojo para que me interesa con el ancon y vale lo digo por eso y pierde una fecha y tirar el comerciante para profundizar simplemente ya a ver tríger 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 seguimos tríger pillamos fech pillamos fech 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Y es bella saga. Half limb. No equipa la espada, por lo que no hay problema. Esto está ok. Lo puedo poner en el grave a todo esto. Para tener otro robo, me refiero. Simplemente, ¿vale? Lo de que salten los triggers siempre, o sea, debe ser así, pero es súper incómodo. Te puedo decirlo. Quítame el forest. Bueno, gracias por el forest otra vez. Has vuelto. Vale. Te voy a quitar la saga, pero yo, o sea, creo que tengo la partida más o menos controlada realmente aquí. Y... Quiero meter presión. Y... Bueno, pues, lo dicho. Ir quitándola aquí. Aquí tiene dos espadas. Si tuviera una, mira. Pero es que tiene dos. Al fin y al cabo. Puedo controlar el game con el unholy. Así que no hay problema. Le quitamos la saga de urces. Le quitamos incoloro, de hecho. El doble incoloro, que está bien. Voy, dame un momentito. Vale. Vale. Ahora le meto, ¿vale? Si esperáis un poco y tal. Termino la liga este. Y sin problema. Y otra saga, ok. Por la saga no hay problema. Voy a ponerlo ahí. Son 6 damage ahora mismo. No tiene Bruce Kale, pero... O sea, hace esto básicamente porque aún... En un late, el deck, básicamente, pues, digo, para mucho. Un sacrificando el 0-1 y tal. Y me estoy pensando que quiere tirar aquí el alcohol. Y no. Yo creo que puedo holdear por ahora. Aquí, ahí, no pasa nada. No pasa nada. No hay problema. Y aquí, para la otra, ¿no? A la half lane. Vale. Es que no tiene el Bruce Kale. Es que no tiene el Bruce Kale. O sea... Es que creo que me tengo guardada en el Holy para el Bruce Kale. Es que creo que me tengo guardada en el Holy para el Bruce Kale. Pero aquí tengo que meter presión realmente. Y tiene que haber respondido aquí. Puedo hacer tal. Puedo hacer un Holy en respuesta. O sea... En respuesta no me refiero. Puedo hacer un Holy. Hay micos pan antes de yo. Es que quiere bloquear aquí y sacrificar esto. Y hacerse un 4-4. Es la jugada. Pero claro, aquí también me asusta mucho el tema de la esta del Bruce Kale. Todo se ha dicho. Así creo que voy a hacer esto. Sí, bueno, es contador a la half lane. He entendido. Uy, es que es bueno, ¿eh? Muy bueno, tío. Lo llego a bloquear. Bruce Kale no es un problema ahora mismo. Un puto Bruce Kale, tío. No tengo azul, por desgracia. Voy a hacer la half lane una otra vez. Tres, cuatro. Agregarificando el token. Bueno, si voy a pasar a combate con todo. Exil la saga. ¿Cómo podría matarme? Creo que no. O sea, puede pasar al combate con todo. Bueno, ha hecho un bloquear al breaker con el de esto. Me va a bloquear aquí. Y van a pasar tres. Y bueno, que se me muera un bicho en la pelea. Sí, sí. Yo he hecho un bloque ahí ahora. Sí, sí. Yo he hecho un bloque ahí ahora. O sea, que la half lane se crezca me la pela bastante, la verdad. O sea, de eso no va el gain ahora mismo. Quiero hacer cuatro skaters y la saga. Mastodonte, crack, fiera. Y vamos a ver. Con el plus que le he hecho son esos. Son contadores infinitos y maná infinito. Y ya hay que ver. Yo no sé si tiene la balista, ¿no? O ciertos de qué hora que se anda. No sé. Aquí va de nuevo. Eso que no tiene plus que. Lo que pasa es el combate con todo. Lo que aquí. Se va uno. Lo que pasa es el combate a mí solamente con el breaker. Lo que. Lo que te same, bien. Y se nos hicimos en la misma. Vale. B reasonable. Vuelve más ll ά poetica. Llega. 11d, vale esta bien vale, esta menos si la quiero o sea, tengo el command de 1 puedo auxiliar, por ejemplo, una afling o algo así que no está mal, realmente depende de como salga, vale, eso me la pena, totalmente y tengo la ira, así que estamos de puta madre, de hecho, eso me habilita hacer la ira del turno 2 que es importante y... steerings fechando a stomping, por ejemplo ok, te lo compro otro laberinto el breaker está ok damos turno sin problema vale malévole ganas de rápido de nada no, no, es un mazo de verdad, eh es un tebro, es un mazo de verdad, ojo aquí sí que evita la saga seguramente, ¿no? o sea, no tiene forma de combarme la vuelta ni de puta coña ha pillado la dumping la dumping es o da él yo no entiendo los decks estos realmente que llevan dumping y tal o sea, me parece horrible sinceramente la idea pero, ¿qué es lo que ha pillado a todo esto? o sea, ha tirado el malevolent aquí y tiene... o sea, ha revelado malevolent, dumping malevolent, halfling ¿el que tiene en el grave? vale, ha pillado ¿qué ha pillado? el bloodscale, vale directamente no puede, ¿no? o sea, no puede combarme de ninguna forma si tuviera la blade es por uno lo juega por uno equipa o sea, creo que si le quito la saga se queda con dos manás tiene que hacer una land la cual puede ser el templo no, no, ni de coña, creo creo, creo creo que no joder habrá que ver voy a pensar un momentito o sea, creo que el game lo tengo súper controlado y tengo que literalmente hacerlo bien, ¿vale? o sea, puedo jugar aquí el waterscape para quitarle la saga de en medio que me gusta mucho la jugada pero si me hace un templo podría jugarme el el bloodscale bloodscale sacrifica no voy a hacer tal creo que no era para ganarme creo puedo cagarla yo haré una cosa del bloodscale un momentito vale, es por dos manos adaptas pero con el templo podría usarlo para adaptar sin ningún problema y si me hace templo puede hacer bloodscale si dos manos en pila puede jugar la espada por uno que va, que va, no le da ni coña creo que estoy seguro ahora mismo haciendo esto que va, para qué o sea, el cocile no puede hacer lo de dos es inútil ahora mismo contra el combo por eso lo digo bueno, tiene otra o sea, aquí lo que hago básicamente le punishó al que él tenga que sorrir su juego, por así decirlo si me quiere jugar el bloodscale para combat rápido ya depende si lo deja en la mesa puedo hacer en mi turno el cocile return que le podría bastante y aquí si me queda abierto realmente no le dan nada para equiparlo ni de puta coña así que bien pero claro, deja ya en mesa tiene sentido voy a pasar a combate si tú me dejas si tú me dejas a ver si me lo juega no vamos a jugarlo si juega bien no voy a jugar ahora tiene un command enderezado vale el command no puede hacer nada con él el mío con si tú me morí blaze por ahí me vengo sí tal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ponerme un command de infinito Literalmente, o sea, de muchos tokens Y que también necesito una respuesta para luego Matarlo o lo que sea realmente No hay tampoco O incluso pegarle el balistazo al mismo, vale Puedo hacer el command a él y tal, busco la balista Y lo mato, pero me quedan 3 minutos y no lo voy a hacer, vale Simplemente eso, vamos a hacer saga Trigger a la pila, vale Respondo, te lo auxilio Y me pongo a mi un command, vale Vale, si en 3 minutos ahora mismo Con lo que hay en mesa, me viene bien O sea, no, eh Podemos dejar que sacar mana realmente para hacer el command de 2 O sea, ahí no pasa nada Solo lo digo porque el game lo ha dicho, está vendido ya Lo que teníamos que hacer bien lo hemos hecho y ya está D1, please Y vas Brutusky Steerings Otro Brutusky, vale Vale Me cago aquí el... Estos son 3, 4, tal Yo creo que ya está Me quedo interesado ahí, punto O sea, no es... Vamos a gastar más tiempo que nos quedan 2 minutos Vale, aquí hace esto Bueno, 4-0 no está mal Deca, ok Esta es la versión que estamos jugando Mientras empiezan la partida Digis, qué tal Juegué contigo, ¿no? Estás jugando contra Titio O me equivoco Eh... Baitlein Buena Valeria La voz se gustaba Mi turno para hacer turno del tirón Eh... Estaba a tapez con la... Con el win O sea, yo creía La lío también, tío Porque... Sabe que le iba a tirar a poseer Y yo creía No sabe cómo funciona Así Lo acabo de aprender El tema de que Si yo lo devuelvo Era la mano Lo de... Lo de devolver la mano Y tú le rompes en respuesta Lo sigo volviendo la mano Eso no lo sabía Yo sabía O sea, yo creía Yo digo, hostia Aquí la he cagado yo Porque la fecha Deja que feché Y tengo el hecho en respuesta ¿Sabes? Y tal Pero es verdad Que emití un montón de hate Tío Que... O sea, la versión está Que estoy jugando Ya un montón de hate Como veis en pantalla Y... O sea, rollo He metido tres cosas Tú me morí Los cinco matas aquí El what escape Las flautas Para que no active La blaze lleva Una fecha, tío De esto Ya estaba bastante seguro Pero quería Pero quería comprobar 100% Ah, para devolverle la mano, ¿no? Sí, la verdad que Yo me he quedado flipado Yo lo he aprendido ahora Y menos mal que lo he hecho así Porque eso Lo he aprendido al final Pero... Buena partida, tío La verdad O sea, la primera Me ha reventado Infinito Yo digo Le tiro Le tiro el Perdón Le tiro el Concilio Que en mi turno O no me espero Y tenerlo Tira mi turno 100% Porque en la Lía parda 100% O sea, la mano es buena Pero hay que ver Lo que hace Necesito que yo creo Una utopia, ¿no? Vamos a hacer esto en pingrao Vamos a hacer esto en pingrao Ya wey, ¿no? Ahora es cuando me poché Hora es cuando me pincha infinito Quítame la segunda utopia Porque me hace No sabe Tampoco estoy jugando Casi ninguno Realmente La V juega como mucho uno o así no sé que tirar la zona esto por mí ok supongo bueno vamos a ver qué es el contra que estamos jugando 26 personas muchas gracias la gente de verdad para el apoyo a no hacen ford de supo por este giro de impulso eliminen vale vamos a encontrar un coma si no morimos 100% fue un malévolen por ejemplo pero claro que robárselo no es tan fácil de una duda ok de un momentito porfa y ya te enseño el amor te muestro la versión que estoy jugando el bien común pero no va a dar tiempo estamos detrás este es uno tiene huele huele mal huele muy mal de uno va incluso el canto aquí está teníamos ahí soy gilipollas literalmente estoy distraído si tiene la voz yo tiene policía pero infinito vaya si soy retrasado mental también verde mismos han dicho que tengamos ellos que me revienta aquí si tenemos yo por lo menos busco la survey y tengo la propiedad de tirarme en la cura el grave ojo que no se habla de ello pero está la prioridad no tiene muchos en el grave podría tratar de aguantar o si no tiene la lan tenemos suerte hay un poquito no sé esta es la versión que estamos viendo vale esta es la versión que estamos jugando hoy vamos a jugar con esta side con 3 dios uncohly y 2 de los concedores retornos 3 de la memoria, 1 de los que escapados 2 de discreter fluido dos de la soledad y 2 de los que sepan y el principal es it's normal ok we're playing through un record en for utopia for the for the open of utopia en another play in the second time that can be better in the in the game y así con la partida no tiene alan creo o sea puede que el micospam nos dé la vida literalmente o sea que creo que va a ser mi copa por mismo porque creo que no tiene tierra creo que no tiene lance vale y aquí quiero ser mi copa un micro espada una vuelta no pasa ni ni de coña esto está bastante bien realmente aquí pero el puto micospam de hacer con mi cabeza grande vaya y un templo o menos madre cuando quitamos el azul que es un gran porcentaje de los del color del ciclo que juega el deck sirvian templo porfa la concedió no teníamos hemos tenido mucha suerte aquí mucha suerte porque que no había de imprevisto y tal no tiene antecer alán literal y aquí tenemos que jugar un poco a las adivinanzas y cuando digo eso lo digo en serio va a quitarme que el breaker en la cool porque es que es una meta inevitable ver traje al vale en este macho qué es lo que pasa que no es seguro que se meta eso vale por eso lo digo me quita aquí los hermanos del impulso y me puedo quitar aquí perfectamente también un utopía sin ningún problema aquí es que no tenemos certezas de si el oponente se ha metido a detallar o no o sea si con la flauta decimos algo tenemos que tratar de intentarlo de decir algo que está mal para quitarla me acabo el fecheado primero para quitarme probabilidad de robar lands cosas 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 me interesa ver en el 2 a trinifera no ha ciclado nada voy a fechar y así se ha que quitarme la prueba de robar lands simplemente ya está que tiene una forma latrina o no sabes que lo bueno que con esta forma es idear el de traje no te hace daño porque se pone un 5 7 11 6 6 en mesa me dice es vale entrado una forma ahora tendré que dar unos turnos y en nuestro mantenimiento hacer la fob la policía de la verdad tiene dos tareas de viene bien realmente hacer la forma aquí pues no tiene suerte hemos robado con si tu nombre que está muy bien tengo miedo simplemente de eso de la fuerza de vigor es el único que tengo miedo aquí por eso es que no quiero no quiero hacer quizás ahora mismo en mi cospa quiero quizás hacer ver en puli y ya está y en la vuelta con mi cospa un rollo buscando un templo para ello que sea y en la vuelta con mi cospa un rollo como y ya está y en la vuelta con la cárcel esto es color desnual y lo he puesto de la caja y esto es color desnual y lo he puesto de la koll pero tampoco es y lo he puesto de la caja como y esto es que la caja bastante el comandir gastamos de cartas sé que es cierto pero el comandir por ejemplo él gana el control de constitución y corta el trigo de nuestro constitución y por lo que corta el constitución muy en sí lioso pero cierto lo bueno es que realmente se hacen comandir y se ha metido en los betrallan ahí está lo que dije vale si se ha metido el betrallan aquí sólo se ponen 66 en mesa por lo que haga esta mano entera en hacer sólo eso vamos a ver no lo sé e que ha hecho el oponente sólo aquí si nos ponía lo digo en serio el control de él qué ha pasado esto bueno dame aquí el anillo 100% o sea me ha pillado el control porque no ha funcionado en ocho más los targets o algo no lo sé aquí ha concedido no se ha sido partidas muy raras sinceramente 50 no está mal por cierto perdón que lo olvidado muchas de por el follow barcus ok y de verdad bienvenido va a ser un streaming un poquito cortito vale porque tenemos algunas cosas y tal pero recordar que tengo la guía decide la nueva hecha actualizada con esta versión que es súper potente en con un montón de machas malos vale y literalmente no pues tengo los parámetros de cómo conseguirlo tengo en el twitter ok o podéis conseguirla totalmente gratis suscribiéndose a twitch ya como queráis ok yo lo dejo caer ella depende y os la puede pasar ok por twitter y para hacer las preguntas que queráis sin ningún problema vale mientras tal voy a hacer y organizar algunas cosillas aquí sin ningún problema y muchas gracias gente por el apoyo que te recibe últimamente porque es bastante estamos avanzando muy rápido lo digo en serio ya somos 30 y algo suscriptores y todo en el canal que está bastante bien y un montón de seguidores aquí está muy bien muchas gracias gente de verdad y iniciar raíz así bueno deja caerlo de la guía para quien la quiera ok nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.